... Presión, intensidad con y sin balón y goles. Y es que la Levina del Real Madrid firmó uno de sus mejores partidos del año... ...frente a un rival que llegaba a la Ciudad Deportiva Blanca tercero en la tabla. Una jugada desafortunada de los rayistas permitió a los de José Manuel Lara... ...adelantarse en el marcador con tan solo 5 minutos de juego. La réplica visitante llegaría con una doble oportunidad en la misma jugada. En primer lugar, Adrián Casillas le ganaría la partida en el mano a mano a Miguel... ...y en segunda instancia, Armán mandaría el cuero al palo. Poco después, en una acción rapidísima por banda izquierda, el 2-0. Gran pase en profundidad de Raúl Cuesta y Lucas Ricoy alojaba el cuero en el fondo de la red con un gran disparo. Y al filo del descanso, el tercero para los nuestros. Dani Borrasca, de soberbio testarazo a la salida de un córner, ponía tierra de por medio. Cerraría la goleada y sellaría la victoria al conjunto blanco en el arranque de la segunda. Vaselina exquisita de Lucas Ricoy desde la frontal del área. Todo un golazo para poner la firma a un gran partido entre dos grandes equipos. 4-0 final y tres puntos más para un Alevín que sigue en la pelea por ser campeón de liga en el Grupo 1 de la Primera División Autonómica Alevín. ¡Gracias! ¡Gracias!